Música 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 De los lugares Más digamos que no se puede entrar Fue difícil la entrada pero Valía de la pena Música Carajo Siempre las palomas estaban asustas Música 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 Acá sería el subterráneo, a ver si puedo grabar un poquito más. No, 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 no. Vamos con mi compañero Daniel ¿Estás bien? Sí Gracias Gracias Estamos yendo a lo que sería la capilla Exclusivo, este lugar no puede entrar nadie Si Andan Pero Gracias. No, está hueco, vacío totalmente. Estamos explorando, encontramos acá... ¿Qué es esto? Estamos explorando lo que es el subterráneo del cementerio. Escuridad total. ¿Qué es esto? Está lleno de telarañas pero mal. Está como pesado el ambiente, la verdad que está muy pesado el ambiente. ¿Puede ser? Sí, él. A mí me da una sensación de querer salir, no sé. Sí. 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 Bl орг malo boludo estamos con mi compañero llaman hoy en una nueva operación un lugar bastante especial boludo estaba de aquel lado el cajón destruido es increíble este lugar acá está el cajón y hasta los buses están profanados guarda la cera de la araña guarda la cera de la araña ahí salta ¿eh? ah 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 Está muy profanado, ¿no? Está abierto. La raíz de este lugar es espectacular. Está muy profanado, es muy deteriorado. De acá vamos a salir de la raíz. Falleció entre 12 minutos de 1931. Tres de la raíz de la raíz. ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.